Eh... Cheapest... Podría volver este, la triste decadencia de Willyrex en YouTube Let's go ¿Qué onda amigos? Hoy voy a hablar de un YouTuber que sin temor a equivocarme es conocido por cualquier persona Ya sea debido a las grandes funas que ha recibido recientemente o por los memes que abundan en internet O como la gran mayoría de las personas gracias a su larga trayectoria en YouTube en el contenido de gaming O sea, literalmente nuestro protagonista de hoy comenzó a hacer gameplays cuando aprendió a hablar como a los 7 años El día de hoy hablaremos del triste caso de Willyrex Quien por su drástico cambio de contenido y sus recientes c***adas ha sido el foco de burlas y críticas por toda internet Causando que a día de hoy sus visitas en relación a sus suscriptores estén más bajas que nunca Tampoco quiero contar toda la carrera y trayectoria de Willyrex porque primero nos tomaría como 4 años Y segundo porque Willy comenzó a crear contenido desde el 2010 Por lo cual pienso que la gran mayoría de ustedes ya lo conocerán de sobra Willyrex actualmente posee 28 años Y teniendo en cuenta que comenzó con 16 años aproximadamente Tiene 28 años Willy, holy f*** Veo más jugar a Willy en vídeos de Vegetta que en su propio canal ¿Cómo le va a Vegetta a día de hoy, tío? Siento que a Vegetta como que lleva 20 años yéndole muy bien en YouTube, tío Y como que nunca ha parado Sí, tío, le sigue yendo bien Le sigue yendo bien a Vegetta Lo que pasa es que... Claro, es que son directos O sea, estos son streams de 3 horas, 2 horas No hay tantos vídeos como típicos de Vegetta, ¿no? Es que, no sé vosotros, pero yo siento muy diferente El estilo de vídeo de Vegetta De él hablando solo con una cámara O con un micrófono Jugando Minecraft por 50 minutos Él solo Que con un stream ¿Sabes? En plan, como él Hablándole a un stream todo el rato Siento que no es tan entretenido Por 3 horas Que un vídeo de él Hablando solo Por 50 minutos Como que ese era el contenido que a mí más me gustaba de Vegetta Y no tanto esto, ¿no? Pero bueno Pues está bien Le sigue yendo de puta madre Esto es un directo de 6 horas Mirad, 6 horas de gameplay 1.2 millones de views Jesus Christ, tío Pero pues sí, le está funcionando Así que GG Están viendo sus directos Sí, sí, sí Pero como que... No sé A mí personalmente Este vídeo sí me lo vería ¿Sabes? Él jugando a Assassin's Creed Por 40 minutos Sin cámara Solo con su voz De chill, ¿sabes? ¡Hey! ¡Rubos a todos! ¡Guapísimos! ¡Viegetas! 777 Como que esto es lo que yo quiero ¿You know? Pero obviamente pues él hace lo que quiere hacer ¿No? Y lo que le entretiene ¿Ni está suscrito? Sí, porque dejé de verlo hace mucho tiempo, tío Dejé de verlo hace mucho tiempo Pero los vídeos que a mí me gustaban eran estos ¿Sabes? Los que hacía así de 40 minutos 30 minutos Pero Cada uno lleva su canal Y cada uno sabe Qué es lo que más le conviene ¿No? Y seguramente A mí me guste más ese otro contenido Pero a él lo que más dinero le genere Lo que más le entretiene Y lo que más se le hace llevadero Es hacer los vídeos así Pero bueno En fin Nos da a entender su larga trayectoria en la plataforma En sus inicios tendría un gran impacto en visitas Al crear su primer canal El 9 de agosto del 2009 Comenzaría su trayectoria subiendo vídeos de Call of Duty Mostrando sus mejores partidas y jugadas en formatos de clips En un principio Willy lo hacía como un hobby cualquiera Pero tiempo después Viendo lo bien que le iba Comenzó a tomárselo en serio Dando inicio a la leyenda que conocemos Y que en su momento sería la referencia para muchos canales De la actualidad Youtubers como Ampeter, Grefg o el mismo Ibai En su momento creaban contenido muy parecido al de Willyrex Y aquí comenzaría la primera etapa de Youtube España La etapa de los gameplays de Call of Duty Hola, muy buenas chavales Soy Ibai Y hoy estoy con Ander Que Willyrex comentando He intentado jugar una partida A ver Bueno, estoy intentando sacarme una nuclear Y bueno, me metí a Demolición Por mucho tiempo Willy fue relacionado como la cara de la comunidad hispanohablante Debido al hecho de ser el primero en hacer gameplays comentados Por aquellos años Pensar en Youtube en español Y no pensar en Willyrex Era casi imposible Un adelgado Este repaso muy rápido Ahora sí toca hablar de las diferentes polémicas de Willy en la plataforma Obviamente no podemos comenzar sin hablar de la que sería una de las polémicas más misteriosas A mí lo que más loco se me hace del caso de Willyrex Es que muy probablemente el cabrón Estaba generando De que 50.000 dólares mensuales En 2012 ¿Sabes? En la época de Machinima Cuando nadie sabía que se podía ganar dinero de Youtube Él estaba cobrando un CPM de Estados Unidos Estaba cobrando lo mismo que los americanos Por visitas de España y Latam ¿Sabes? Y con 18, 19 años Estaba farmeando dólares A lo estúpido En la época del machismo True Ambas personas eran muy buenos amigos Incluso tenían millones de videos juntos En donde se notaba una química increíble Pero por algunos problemas personales Que a día de hoy no son muy claros De la nada Todo se pudrió Y dejaron de aparecer juntos Después de notar lo pesada Que era la gente Preguntando constantemente Que había pasado Ambos decidieron aclarar Que no hablarían más del tema Tiempo después Gref Publicando un tweet Que no viene al caso Causaría una pequeña polémica Entre ambos Youtubers El mismo Willy mencionaría A Stack Cinco cifras Aunque no hablemos de dinero Hablemos primero de miedo No creo que Stack Se atreviera a hacer algo así Nunca ha sido su estilo Willy Pues sería un evento increíble La verdad Superaría el millón de espectadores Que ha tenido el combate de KSI De hecho Compraría entradas En primera fila Ah Él quería Es verdad Él quería que hiciesen Un combate de boxeo Entre Stack Y Willy Pero luego Stack Como que nunca Estaba dispuesto A Hacer nada Nunca se supo Que ocurrió ahí Pero es cierto En otro tweet Afirmando Que si hacen una pelea Fácilmente Podrían llegar Al millón de espectadores A lo que claramente Stack Se molesta Sinceramente Considero poco apropiados Estos tweets Y más cuando yo Me mantengo al margen De toda discusión Si en algún momento Quieres solucionar las cosas Podemos hablar por privado Y no en público Segundo No sé por qué metes Lo nuestro En esto para victimizarte No he dicho No he dicho nada Respecto a este tema Porque pese a todo Hemos pasado muchas cosas juntos Y no quedarías muy bien Que se diga Dos Y por último Hacerte hincapié De nuevo Y publicaría unos tweets Desencadenando un gran revuelo En esta red social La historia No viene al caso Y tampoco es que sea Muy relevante para el video Se ardió Stacks se ardió Pero al fin y al cabo Quedaron en términos neutros Y a partir de aquí Comenzaría un hielo Inrompible entre ambos youtubers Tomando en cuenta Que hemos hablado un poco De la trayectoria de Willy Hay que aclarar Que este pasó de ser Un desconocido A ser el máximo referente De youtube en español Esto hablando De la época dorada de Willy Desde el 2012 Hasta el 2019 Willy tenía una cantidad De visitas muy impresionante Ya que la gran mayoría De sus videos Pasaban fácilmente El millón de vistas Incluso crecía Alrededor de 300 mil Suscriptores ¿Cuántas visitas En total Tienen los canales De Willyrex? El canal El secundario El de Willyrex Probablemente tiene más views ¿Verdad? En general Y más suscriptores De Willyrex Y Willyrex Oh wow Están muy pegados 7 billones O 7 mil millones De views En uno Y en el otro Casi 5 mil millones Oh my god Wow Wow tío Y eso siendo Luego Transformado en dólares Man Es mucha puta pasta Tío Es muchísima Puta pasta Tío A ver Vegetta Vegetta ¿Cuántas visitas Tienen en total? Vegetta 777 Por curiosidad 15 mil Millones Wow Tiene más Que los dos canales De Willy Combinados El Rubius El Rubius No tiene más El Rubius No tiene más Visitas Ni de coña El Rubius No tiene más Tiene más subs Pero no tiene más Visitas Sí 7000 Damn bro Y aparte Bro Los vídeos De Vegetta Son de Una hora Cada vídeo Tío Fuck Man Son vídeos De una hora Cada uno Tío Los de Willy Son vídeos De 10 minutos 5 minutos Gameplays No sé qué Los putos vídeos De Vegetta Son de una hora Mínimo Oh my god Eso tiene que romper Algún récord Eso fácil rompe Algún récord Tío No hay nadie más Que pueda haber hecho eso Jamás Y sin edición Es verdad Sin editar nada Tío YouTube tiene Sus favoritos Yo creo que no es YouTube Yo creo que la vida La vida en general Tiene a sus favoritos Tío Y a Vegetta Le dio el don De caer bien Y de hablar De puta madre Y pues ahí está ¿No? Momento en el cual Un montón de creadores De contenido Crecieron de la nada Alcanzando números Muy rápidamente Y a su vez Quitándole terreno A los youtubers Más grandes Y dejando en el olvido A canales como el de Willy Y a pesar de que Seguía teniendo Una cantidad de visitas Bastante buena Este sería el inicio Le dio el don De ser Dios Decadencia Ya que el formato de Willy Se basaba en subir un juego Hasta explotarlo Y sacarle el mayor contenido posible Para después cambiar a otro Y hacer lo mismo Cosa que no me parece mal El problema es que Este nunca intentaría Incorporar nuevas formas O formatos Para hacer videos Más entretenidos Ya que recordemos que En YouTube Si no te adaptas A lo que está de moda Tu canal se muere Sucesivamente con todos los juegos Hacía lo mismo Y a pesar de esto Hubo dos noticias importantes Que lo hicieron destacar En la plataforma Su participación en Carmelan Y la noticia De que iba a ser papá Pero aparte de esto No hizo nada O por lo menos No algo que yo recuerde Que haya sido muy importante Por estas fechas A mí no se me viene nada A la cabeza Yeah La última vez que Siento que Willy Fue muy relevante Y le iba muy muy bien Fue en la época de Fortnite En Fortnite Yo creo que a Willy Es cuando mejor le fue En cuanto a crecimiento Tener fans Y romperla De toda su carrera Yo creo que ese fue El momento en el que Más la petó PewDiePie tiene casi 30 billones Pero la mitad Todo desmonetizado Oh fuck Lo único que sonaba Por ese momento Eran los videos sacados De contexto De videos que él mismo hacía Dejando a un lado El contenido que él hacía Y comenzando a verlo Como una fuente De memes imparables En vez de concentrarse En cosas más interesantes Como sus propios videos Este año terminaría Willy pasó su poder A su hijo Tarde bien Gracias a su participación En el YouTube Rewind Hispano Por cierto ¿Qué mierda pasó Con el Rewind original de YouTube? Llevan como dos años Sin hacerlo 2021 comenzaría Bastante mal para Willy Ya que de manera sorpresiva Este no fue invitado A Egoland La serie que lo rompió Por aquellos momentos Principalmente porque Él no quería estar En un server con tanta gente Pero también se cree Que pudo haber sido Porque Stax estaba en la serie Y ustedes saben Que después de su pelea No hablaron más nunca Sumando factores Como que este Intentaría crear Diferentes series de Minecraft Para intentar revivir Aunque sea un poco su canal Cosa que lamentablemente Le salió muy mal Sus antiguos amigos A día de hoy Tienen muchas más visitas Que el mismo Willyrex Quien posee casi 20 millones de suscriptores En sus dos canales Pero que muy difícilmente Llega a las 100 mil visitas En un solo video Oh man Dios santo Y todo XM creadores Mis NFTs Como conseguir Alpha Pass Socializar para ganar dinero Beta gratis Es como Como uno de esos canales Hackeados De Bitcoin Pero si es él O sea si es él No está hackeado Es él Que decide Hacer esto God damn man Hola bebé Ahí está Esa es tu comida Este es tu De nada Guapa ¿Ya has beso? Guapa Ya llevo Cuatro horitas en stream Uy ya empezaron a pelear Estas dos Se hizo pisar ahí La perrita La limpia Si mejor no dejarla entrar Pero al menos lo hizo Fuera de la alfombra No se mamo NFT El futuro del gaming Pero si creen que Willy Ya había tocado fondo Ahora viene lo peor De la nada Willy cambiaría su contenido Y su forma de ver las cosas Para subir a partir De ese momento Puro contenido Relacionado con los NFTs Si te preguntas Que es un NFT Y por qué están hablando Pero a Willy Le sigue yendo bien El otro canal ¿No? Que yo sepa La vez que lo miramos Willy Rex Que yo sepa La vez que miramos Este canal El secundario Le sigue yendo normal Oh Oh 98 Oh Oh Torneo Modern Warfare 3 Final Un millón de views Ok Este le fue muy bien Pero también es que Era un evento muy importante ¿No? Pero en general Yo Yo Funenme Díganme Que me Que me Pendejenme Por creerme Dios Pero yo creo que Man La Tcito X Hey La Tcito X Compite ahí ¿Eh? Con estos números El hombre Que quiso ser Dios La Tcito X Vara El hombre Que quiso ser Dios Hablando tanto de esto Pues Si Tampoco te mames Güey Porque yo tampoco sé Y si como lo anterior Dicho en el video Willy ya había tenido Un declín La Tcito R Le gana Impresionante En cuanto a visitas Y suscriptores Esto sería la tumba Final para su canal Solo con el hecho De decir que mi canal Actualmente consigue No mames Este güey Hasta el mod Más fiel Hasta el mod Más fiel De la T dijo No mames Este güey Teniendo en cuenta Que él tiene Casi 20 millones De suscriptores Creo que les da Una pequeña idea De la decadencia De Willyrex Ya que lo normal Sería casos Como el de Grefg Quien posee Una cantidad De suscriptores Bastante similar Pero que todos Sus videos Siempre están Por encima Del millón De visitas Sea lo que sea Que suba Pero es que Igual Yo creo que depende De lo que tú digas Decadencia ¿No? Porque dentro De lo que cabe Willy Yo creo que ya hizo Todo lo que tenía que hacer Y hizo todo lo que Pudo haber hecho En la plataforma ¿Sabes? En plan Llegó a 10 millones De subs Llegó a 20 millones De subs O está a punto De llegar Pero vamos Le ha de sudar La polla Porque ya Llegó a todo Hizo todo Y muy probablemente Él esté generando Más ingresos De empresas Equipos Que tiene de esports Y mierdas Fuera de YouTube Que dentro de YouTube Que es a lo que Siempre tendrías que apuntar Como creador De contenido Invertir el dinero Que haces Creando contenido Para tener una empresa Tener algo Lo que sea Y que eso Te genere ingresos A ti Sin hacer nada ¿No? Porque si tienes que estar Preocupándote De que tu puto vídeo No ha pillado Un millón de visitas Toda la vida Te vas a morir Del asco Tío ¿Sabes? Y mucha gente hace eso Le va bien en un momento No sé qué Maxea dólares Invierte Y luego dejan todo tirado Como que sigue ahí Por compromiso Willy Pero financieramente Yo creo que Le suda la polla O sea Yo creo que El éxito de Willyrex No depende Y la decadencia No depende De sus canales De YouTube ¿No? Para rematarlo Aún más Willy De la nada Comenzaría una obsesión Bastante extraña Con los NFTs Y el metaverso Y todo Pero bueno Decadencia en YouTube Si está acertado esto ¿No? Esas cosas que No entiendo Para qué pijas sirven Como si esto fuese Una jodida religión E incluso las personas Que lo que Aparte tiene una hija También ¿No? O sea Son muchas cosas Critican y le comentan Cosas como que Esto es una estafa Y no sirve para nada Lo único que reciben Es el mismo argumento De siempre Por parte de Willy En un futuro Seremos millonarios Y ustedes Z, Z, Z Terminando de Seguir La poca imagen Que le quedaba Y espera Faltó aclarar Que también fue Acusado de estafador Con unos niños Joder Willy Pero por qué Lo único que quedó De toda esta polémica Como siempre Fueron los memes Es increíble que Willy Pasó de ser uno de los canales Más queridos y respetados A ser literalmente Un meme andante A pesar de todo esto Y de la poca relevancia Que Willy posee A día de hoy No hay que quitar El hecho de que Fue una persona Que le abrió las puertas A un montón de personas Pero hay que admitir Que recientemente Se ha comportado De manera muy XD Ya que con el simple hecho De cambiar tu tipo de contenido Así de la nada Y de esa manera Tan forzada Me parece muy extraño Y el hecho de responderle A tus seguidores Literalmente mandándoles Mensajes como Yo seré rico Y tú pobre Son muchas de las razones Por las cuales Willy A día de hoy Está en una terrible decadencia Hay que admitir Que actualmente Willy Puede subir lo que le dé la gana Tantos años en YouTube Y de negocios De seguro le habrán dado El dinero suficiente Para vivir el resto de su vida Muy feliz Entiendo perfectamente Que Willy Haya decidido Invertir su tiempo Y su canal En este nuevo proyecto Y aunque honestamente No tengo ni la más mínima idea De cómo carajo funciona Todo este mundo De los NFTs Y el metaverso Y todo eso Y tampoco sé Si es rentable o no Yo que sé Ojalá le vaya muy bien Y gane millones En este nuevo emprendimiento Pero las cosas como son Estás matando Dos de los canales Más grandes De toda la comunidad Hispanohablante Por este simple cambio Como dije antes Obviamente Willy Ya no depende De las visitas de YouTube Lo que sí sé Es que es un muy buen Empresario Y emprendedor Por lo que actualmente Estará ganando mucho más dinero Que con esto de YouTube Pero honestamente No tengo ni idea Así que gente Esta es la triste decadencia De uno de los YouTubers Más importantes De la plataforma Es que es jodido Es que es jodido Pero luego te pones a pensar Y muy probablemente Willy gane mensualmente De sus libros De Ouijeta Más de lo que mucha gente Ganará en toda su vida En un mes O sea De que muchas personas En un mes Nunca generarán Lo que genera él En un mes De su libro Que ya salió Hace 10 años ¿Sabes? O sea Tiene tantas fuentes De ingresos Y tantas cosas Que es como Bro O sea Que Que le vas a decir ¿No? Este es el importante Mirad lo que dijo ayer Willy Gref responde a Willyrex Por decirle rata Gref es que está descontrolado Gref Que creo que Gref De hecho se puso Que rata macho El primer vídeo Hablando de los participantes Que lo petó de Gref Que subía vídeos Que no se los veía nadie Oh Subía vídeos Que no se los veía nadie Oh Tuve un vídeo Insultando a Frank Que si los vídeos Le veían mil personas Pues de repente Eso es lo que Cogió como 100.000 ¿No? Llamándole manco Y no sé qué Yeah No era así Tío No era así Y de hecho De hecho Yo aquí Estaría Del lado de Gref Tío Porque La puta comunidad De Call of Duty Y los youtubers En general En su época Antes de que llegase Gref Eran cabrones Que le metían Literalmente Cero puto esfuerzo A todo tío Cero putísimo esfuerzo Gref Gref Llegó con su Voz de Niño rata Poco a poco Creciendo y creciendo Y creciendo Haciendo lo suyo Y la rompió Y la estaba rompiendo Y el tío Empezó a editar Guays los blogs Empezó a poner Miniaturas Distintas Que no fueran Solo un frame Del gameplay O una foto De su cara Y lo hizo Trent Tío O sea Hizo que fuese Como lo que Tenían que hacer Todo el mundo Para que les fuese bien ¿Sabes? Pero fue el único Que dijo Como le voy a echar huevos Y voy a Hacer algo nuevo Y distinto Tío Y voy a esforzarme Un mínimo En mi contenido Y en lo que hago Porque Todos los tíos Estos no hacían nada O sea Puede que fuesen buenos O malos jugando COD Pero eran unos putos Vagos a la hora De crear contenido Que a día de hoy Lo siguen siendo Pero pues La gente como que Ya ha aceptado Que esos Quienes son ellos Y ya ¿No? Aunque a mí me caiga mal El Gref Tiene razón No sé Pero aparte Yo me acuerdo De esa época Y Gref Lo que hizo Fue decir Que Que él le ganaría Stacks En un 1 vs 1 Y le decía Como de forma Juguetona Ey Echémonos un 1 vs 1 No sé qué Vas a ver Que te gano Vamos a hacer esto No sé qué Y como que ellos decidieron En vez de Seguirle el juego ¿Sabes? Entrarle ahí Decir No, eres un Puto subidito Te crees no sé quién Y no eres nadie Y no sé qué O sea Como que se pusieron ahí Full ego Y I don't know Y como vio que le iba bien Luego creo que me hizo otro a mí Y después de eso Pues empezó a seguir un poco Con Y a eso yo no me acuerdo Nada Bueno si habéis estado Desconectado Josué 605 ha canjeado esta carta La T Ya se acaban de sacar otro clip Con el que te van a funar Funerme Funerme Simplemente eso No quiero ver el TikTok de Cel Dando su opinión o tal Pero bueno es eso Básicamente Willy dice A Grave no lo veía nadie Subió un vídeo Insultando a Stacks A Frank Y luego también lo hizo conmigo Y a ese que le Que dice que le hizo a Willy Yo no lo vi nunca Como vio que le funcionaba Tiro por ahí Lo primero que quiero decir Sobre esto es que O sea ya obviamente Cuando llevamos tanto tiempo A que cada uno diga lo que sea Yo tampoco me voy a Ya eso pasó hace 5 o 6 años O sea ya Nada te sorprende En este mundillo Sabes lo que te quiero decir O sea es en plan No es el fin del mundo Y ya como sabéis A estas alturas Cuando llevamos 10 años Haciendo esto Es simplemente Nos suda la polla todo Y a continuar Pero esto que hizo Willy ayer Es como si Yo estoy repasando Los participantes Del torneo De acuerdo Y él estaba Diciendo lo que hacía Cada persona En 2012 En 2011 Cuando subíamos vídeos Y por aquel momento Ya estaba empezando Es como si yo me pongo A repasar los participantes Y digo Ah mira Willy En aquel momento subía Moabs Stacks Tal Jugaba competitivo Angel y Saras Estaba prestigiando Willy Rex Willy Rex Willy Rex Willy Rex es ¿Cómo decirlo? Es muy buen creador Pero joder Hoy en día Hay que verla Que está liando Con los NFTs Tal Que rata O sea Pero en un ambiente En el que tú estás Recordando una época Y jugando un torneo De Modern Warfare 3 Por el buen rollo Tú Lo que tienes que hacer Es simplemente Man Burger Burger guión bajo reviewer Ha canjeado esta carta Willy se ardió Porque no tiene skin De Fortnite Cara con lengua de dinero True Era el buen rollo Con la gente Es como si yo estoy Repasando a los participantes Y digo Willy Hostia Willy Que ilusión que esté En el torneo Pero Que puta mierda Está haciendo hoy en día Con los NFTs Cuanto hate Le está cayendo Tal No se que Y me pongo como a dar Una opinión Sobre algo malo Sabes Que haya hecho En plan Él dijo Hostia que rata Grefg En la época Que subió un vídeo tal No se que O sea La realidad Si es muy Como fuera de lugar Tío Porque no simplemente Dices como Ah Ok Y ya Hasta un Ah bueno No me cae tan bien No Pero Bro Es que no hay necesidad Es eso Es completamente Innecesario Y como por Tirar mierda sin razón Ya ninguna De hacer un comentario malo Sobre alguien En un torneo Que estamos todos Para pasarlo bien Exactamente Porque a todos Se nos pueden sacar Cosas malas Y en el momento que Tú dices Grefg Hostia Grefg subió un vídeo Que tal No lo veía nadie No lo veía nadie Cuando tuve la mayor polémica Con Stacks Fue en Black Ops 3 No sé si lo recordáis En Black Ops 3 La polémica que hubo Yep Y ahí yo creo que Ya llevaba unos cuantos años Haciendo mi contenido Y había Había trabajado bastante Para tener lo que tenía Ya De hecho yo diría que Grefg ya pillaba Más de un millón de views Por vídeo en esa época De Black Ops 3 Pero No me gusta eso De que estemos en un torneo Para pasarlo bien Y de repente Sueltes un comentario Como Como rollo Cizañoso Un poquito Sabes El mal rollo Que genera Ya os digo Es como si yo repaso Los participantes Y me pongo a sacar Una cosa mala De alguien Porque me sale de las pelotas No O sea no es el momento Yo creo que es como Un poco complejo De Yo te abro las puertas A internet Sabes Y como que Quizás siente Que para que a ti Te vaya bien Tienes que tener Su aprobación Sabes Como que El tono de Willy Lo sentí un poco así Como a mi no me cae muy bien Así que A vosotros tampoco Os tendría que caer bien Porque yo digo Quién puede Y quién no puede estar Donde está Para hacer eso Yo creo Pero él lo hizo Y Y nada O sea en realidad A lo que se refiere A lo que se refiere Willy No sé bien a lo que se refiere Porque yo Siempre los he tratado Con bastante respeto Y admiración Y yo recuerdo No sabía que Gref Era españolete Pero ¿What? Ok Seguimos Recuerdo que hay un vídeo De hace nueve Diez años Que lo que hice En ese vídeo Porque antes estaba muy mal You retarded bro Lo he visto en la comunidad De Colombia El abandonar partidas Se decía que tirabas del cable Cuando tú abandonabas una partida Y yo hice un vídeo En el que defendía A Willyrex y a Stax Como diciendo Tío son youtubers Se tienen que sacar sus partidas ¿Qué más te dará tía Que abandonen una partida? Es verdad Me acuerdo de ese vídeo ¿Sabes? Y luego la mayor polémica Con Stax Cuando estábamos más picados Es cuando él le retó Un 1 vs 1 Fue en Black Ops 3 Y en Black Ops 3 Me vas a decir tú Lo de Ah es que no te veía nadie Tal no sé qué Cuando llevaba años y años Subiendo vídeos Yeah Que había hecho Una labor increíble Con la comunidad De Call of Duty En Advanced Warfare Y en Black Ops 3 Ya fue nuestra época Más dorada True En Call of Duty Entonces que tú En medio de un evento Que se supone que vienes A pasártelo bien A estar tranqui De hecho De hecho Es que Gref mantuvo vivo Al Call of Duty Probablemente 4 o 5 años más De lo que tenía que haber mantenido vivo Ese juego ¿Sabes? De lo que se tuvo que haber mantenido vivo Ese puto juego jodido Porque para mí Después del Black Ops 2 Se fue muy a la mierda Pero estos tíos Siguieron haciendo contenido Y la rompieron Aún así ¿Sabes? Y decidieron mantener Ese puto juego jodido Vivo por muchos años ¿Sabes? Como para que luego Lleguen con esas ¿No? De buen rollo Leas mi nombre Y tengas que soltar Algo Hateando A esa persona Al igual que Si te toca en mi equipo Es que no tienes que soltar Ningún comentario Es que Al igual que si te toca ir con Fran Al igual que si te toca ir con una persona Que te cae Mejor o peor O sea Que te aguantas Es que estamos Para pasarlo bien Que luego Willy fue en mi equipo Y hubo buen rollo todo el rato ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero es como No te apuntes a un torneo Es que Aparte es eso O sea ¿Cómo dices eso Antes de jugar con él? ¿What? ¿Luego no te sientes como Súper hipócrita? Llevándote buen rollo Después de soltar todo eso I don't know man Si vas a soltar comentarios así ¿Por qué? Porque no estamos ahí Para hatear Al igual que yo te puedo decir Que hoy en día Lo que estás haciendo es tal No sé qué O sea Cada uno puede tener su opinión Pero no es el momento Para soltarlo Entonces Claro Todo el mundo siempre Ay Willyrex Tal Qué bueno Bueno Este tipo de comentarios Caretas fuera Dicen bastante Y os voy a decir otra cosa Antes con el que tenía piquera Con Stax En la época Y con Willy Alfredo 153 Ha canjeado esta carta Ya duérmete un rato Willy cara de empollón Llevaba bien Recordáis los vídeos que grabamos Con Willy de Black Ops 3 En Zombies Lo del huevo Jugaba con él Pero en el paso de los años Con quien perfectamente Me podría ir a cenar Y es colega Es con Frank Y con Willy Hay relación Eso quizás Quiere decir algo Porque el paso de los años Dice muchas cosas Entonces Bueno Simplemente eso Como reaccionamos a todo en directo Pues lo quería comentar Pero es curioso Es curioso porque siempre El resumen de todo es que Oh shit O sea que aquí Indirectamente Indirectamente Está diciendo Que Stax Es el bueno En la relación esta En la pelea que hubo O sea como que A lo largo de los años Dice que se le está viendo La cara ¿No? A Willy De quien es realmente Y luego también A Stax ¿No? Oh shit Pero que habrá pasado ahí Tío Que habrá Chavales Chavales Ey Yo Si llego a las altas esferas Tío Si llegamos a los 20.000 30.000 viewers Y me empiezan a invitar Bro Les voy a preguntar Y lo voy a liquidar A Aaron Que va Fuck man I don't give a fuck Bro I don't give a fuck Lo voy a soltar Voy a soltar la puta bomba Tío Voy a soltar la puta bomba Chavales Si llegamos a las altas esferas Voy a soltar la puta bomba Tío No sea chismoso Me da igual Voy a ser el chismoso Que os saque de dudas Tío Porque fuck Si tenéis el mismo sentimiento De yo De que coño pasó Oh man Que pasó ahí Ni los buenos son tan buenos Ni los malos son tan malos Bien sapo Van a sacar un clip mío Así En el futuro Cuando estemos jugando Y yo What Que no Yo nunca dije eso What No Está sacado de contexto Estaba leyendo un guion No Gref Gref No soy un falso No No me quites la careta No 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 What Como Que Y Cuando llevas muchos años Si lo haces Al día siguiente Te van a encontrar En una bolsa En un río Pero es la verdad Es la verdad Literalmente Me pongo modo Modo Periodista Mexicano Tío Es que Todos tienen que saber La verdad Es que todo Tess ¿Qué necesito? Torneo de Warfare 3 Para pasarlo bien Y tienes que decir No es que a Gref No lo veía nadie Es que tal No sé qué Que lo puedes decir Si es que me suda la polla Pero es como si yo estoy Diciéndote a ti Que siempre Te he tratado con un respeto Y una admiración muy grande Y digo Joder vaya puta mierda Willyrex hoy en día Con los NFTs Lo que está haciendo Chicos Es que de verdad Es que le está enseñando Un contenido Al canal Con un montón de niños Tal no sé qué De la estafa esta No sé qué Tal no sé qué Que puedo creerlo o no Pero por el hate Que le está cayendo sobre eso A que no pega A que no pega En un torneo de Modern Warfare 3 Para pasarlo bien Decir algo Un comentario malo Sobre True 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 Es que O vienes con la mejor actitud Para pasártelo bien O no vengas ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan Me da igual Que seas Willyrex En plan Me da igual Que seas el papá de Youtube Que sí Que está muy bien Pero queremos buen rollo Willy se folló al hermano De Stacks Al igual que Cuando entras en mi equipo Que sabes perfectamente Que te puede tocar En el equipo conmigo Te puede tocar con Stacks O te puede tocar con Ibai O me da igual Con quien te toque Vas a pasártelo bien Y vas de buen rollo Y si yo estoy de capitán Intentando crear un buen rollo Con mi equipo Y te digo Bueno Willy ¿Cómo te animaste a esto? Tal no sé qué Tío ¿Cómo estás? Y tú dices Sí Sí, sí ¿Qué eres? ¿Un bot? En plan Interactúas Haces algo Tienes sentimientos ¿Qué eres? Un NFT Una piedra Tenía que haber hecho Un NFT Y le habría quedado clean El speech Sabes lo que te quiero decir Que luego Hubo buen rollo Pero sí que es verdad Que en el primer momento Tenso Raro Extraño Pero bueno A estas alturas Un golem A estas alturas ya Cuando tantas cosas Han pasado en este mundillo Y tantos vídeos hemos subido Y tantos años llevamos aquí ¿Qué necesidad? Querido Rex ¿Qué necesidad? No toquemos los cojones En 2022 Anda No toquemos los cojones Uff Oh no Es Willyrex Ya deja de decir Verdades Y de FC Se mamó Este vídeo Tiene mejor calidad Que el que lastimosamente Se viralizó Ojalá haya sido este El duro El pobre pendejón Con 190 views Mi rey De real clipero Y ese es su único Medio viral Tío De 200 views Porque los demás Todos cuatro visitas Nooo Mi rey Bro ¿Cuál es el que se hizo viral? ¿Cuál es el clip que se hizo viral? Tío No sale No sale Ni copiando y pegando el título Tío Ni copiando y pegando el título Tío Oh man Yo Bro Que asco estos canales Que ocurre esto Y al instante Como que suben vídeo ¿No? O sea esto ocurrió el mismo día Y el mismo día Le estaba haciendo vídeo Muy enfadado Oh man ¿Por qué no en vez de hacer viral A este tío Hacen viral al cabrón Que subió el clip? Al cabrón que subió el clip Y que te deje pensar ¿Qué onda amigos? Hoy voy a hablar de un YouTube Pero bueno Subid esto al canal De la Técito R ¿Vale? Y que sea exactamente lo mismo Cópial el título A ese cabrón Cópial el título A ese cabrón Y ponéis también Círculos rojos La Técito R Y todo eso ¿Va? Venga Ok Ok ¡Gracias!